¡Grabando! ¡Grabando! Ya está, ¿eh? ¡Pero Ana, gira! ¡Sigue la que si no, no puedo! ¡Es que si no, no puedo grabar! ¡Venga, sigue María! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gira, gira, gira! ¡Ese nivel! ¡Joder! ¡Me quedo yo aquí! ¡Ahí está! 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 Bueno, mis manos no son mías No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo mano, que lo sepáis Bueno, palabras ¿Qué tal? Bien Estupendo Bien 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 Bien